Han transcurrido varios días desde que los presos de la cárcel de Guayaquil iniciaron una huelga de hambre para exigir una mejor atención por parte de las autoridades. El defensor del pueblo afirma que las cárceles del país son visitadas frecuentemente para verificar el estado en el que se encuentran los internos. Esta es la resistencia que aplican los internos de la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil dentro de su protesta para demandar mejoras en el sistema de rehabilitación, salud, alimentación y visitas más extensas. En la prisión de Turi, en Cuenca, la realidad es la misma. Ahí, otro grupo de personas privadas de la libertad explica lo que se vive tras las rejas. Venga muchachos, ven aquí, no salgan, no nos quieren dar estudios, educaciones. No nos están dando verdadera rehabilitación que da a entender que uno está en una cárcel. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, coincide con lo narrado por las personas que viven dentro de los centros de rehabilitación. Durante sus visitas ha podido constatar las falencias en el sistema penitenciario. Se ha constatado de que las condiciones que tienen cada uno de los centros, obviamente que no son ni las mejores, ni políticas que debían haberse arbitrado a efectos de poder controlar el tema de la crisis penitenciaria, no se las ha tomado aún. Esta crisis preocupa aún más a familiares de los internos y a las autoridades, quienes no han encontrado una solución definitiva cuando faltan apenas ocho días para que finalice el estado de emergencia en los centros carcelarios. Jorge Apolinario Briones, Noticiero 1.